Hola. Hola. ¿Quién es el dueño? Os han pillado. No es un capítulo de Residencia Íbola, pero podría serlo. Esto, para la sal. Hostia, hay que tener cuidado con este suelo, ¿eh? Esto, oye, como de alguna iglesia, de algún retablo o algo. Tinta, estuografía. Maníacos. ¡Detergente, Colón! ¡Avanza con precaución! ¡Qué mal rollo da esto! No, no, no. Ah, pensé que ibas a enseñar. No, no, estábamos sacando fotos. A ver, ¿qué hay aquí? Madre. Hostia, hay que tener cuidado con este suelo, ¿eh? Mientras estéis... Sin tener miedo a nada. ¿Por dónde pisaste? Yo, ahí adelante, más adelante. Por ahí, por ahí, por ahí. ¿Aquí? Sí, por ahí también. Más o menos. Hay que tener que decir cosas guay, ¿eh? Ah, sí. Lo que veo son cosas muy antiguas, por aquí. Qué pasada. A mí me llama la atención que parece una casa antigua, pero con una fachada muy noble. Una fachada que todavía, bueno, pues... Se conserva bastante bien. Para esto sí, a mí me quedo lo que me acerco, tiene uno que va abajo. Brandy. Cuarto, mira que mueve más guapo, ¿eh? Tabacos. Es neto. Tabacos. La igualdad, 1890. La igualdad. Buf. Hoy no sé dónde se... Mira, esto para la sal. A ver si va a ser de la loza de San Claudio. Ah, no, cerámica es guía. Hay muchos torros de Vizcaya. Hay muchos torros de Vizcaya. Un 10. Mira, otro de los torros de Vizcaya. Se autoriza la importación de 70.000 toneladas de leche fresca. Nueva España. Jueves 10 de noviembre de 1983. Ah, tiene tela. Buah. Mira qué tela. Qué tela es de araña, chaval. Madre mía. ¿Y a veces sabes por qué son los españoles de su padre? Claro, es que... Esto, con estos motivos decorativos, estos ventanes, a mí me da idea de que esto no era una casa corriente al uso. ¿Corriente o corriente? No. Mira, tía. Hay aquí un... ¿Cuál te haces? Hay aquí un calendario. ¿Estás sin abrir? De 1990 y 1989. ¿Dónde ya no? ¿Eh? ¿Tienes la mediante? ¿Estás sin abrir? No lo hago, chaval. A saber de cuándo será esta lata. No se sabe, lo vas a poder comer tu vida. Creo. Buf. Llena 10 minutos. La cocina de carbón, bolo. Pocés... Pocés lleguen a conservar la cocina de carbón. Una de las cosas que primero roben. ¿Y esto? Mira cómo se llamaba. Anda. Mira qué curioso. Tenía aquí afuera como una despensilla para albergar aquí, pues, tarros, potes, hoyes. Aquí afuera. Justo. Aquí, una silla antigua. Mira, esto parece como una lista de la compra. Quizás esto fuera una especie de tienda. Abajo. ¡Ostras! ¿Cómo está ahí eso? Buah, chaval, mira. Un camisón. Corbatas. Y el techo. Techo ya para prado. Es que esto, más que un pueblo abandonado, era como un lugar. Un lugar, ahí un... En medio la nada. Ya veis, montañas. Me ha pasado un coche ahora. Pocillo. Chocolate granulado. Paró. Madre. Mira cómo está la puerta principal. Sinfacromina. ¿Qué te da esto? ¿El qué? Es medicamento. ¿Y de esto? ¿Qué es? Sinfacromina. Mercurocromo. Dime, probar. No es tu una idea. Orfifarma. Conil. ¿Qué pasó? El vasto espacio del occidente de Asturias. Una presencia ominosa, como una persona más allí. Esas carreteras por donde circulan dos o tres coches al día. Sí, nada. Definitivamente esto, un poco arriesgado. Pasar por ahí. ¡Nya! Cobardicas. ¿No os atrevisteis a subir? Sí, no salió. Madre. Mira, ¿qué sería eso? Corradillas, vale. Aquí. Aquí tiene como maderes. Madera. Madera. Sí, como pacierres de praos. Y aquí, aquí nada. Sin interés. Aquí tiene un trago. Rally de Asturias. Prohibido público. Debe ser que, para que la gente no se posicionara aquí. Junto a la casa. Esto sería como para arreglar coches, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Esto sería para meterse ahí debajo y arreglar coches. Y aquí, mira. Qué cantidad. Mira qué cantidad de botellas. Sí, sí. El techo. Podemos preguntar ahí qué era esto. No creo que va a tocar. Tiene más que intercatoriano. Sí. Sí. ¿Dónde la panera es? Mira, 1936. Sí, pues. Está abierto. Luego, eso, yo creo que es una panera. Ya por la longitud que tiene. Además, tiene pinta de estar rematada en dos pináculos. Pues, así que tenemos una panera que igual correspondería a la hacienda familiar que tenía estos edificios. ¿Vas para allá? A ver. Vamos a encontrar. Ajá. Como muchos. Coches de coche. Sí, relacionados con los coches. Mira, eso era para un carro. De un tractor o algo. Sí, sí. Esto era de un carro. Ah, Dios. ¿Qué coches era? Ahí está borrado de un patrón atas algo así. Sí. Mira, la una. Antiguos, ¿eh? Citroën C15. Mira, mira que igual hay esto. Citroën C15. Mira que igual hay la noción. Anda. Qué mítica, ¿eh? Del 92. Mira, chaval. Del 992. Hostia, mola esa, ¿eh? ¿Será de la una C15? No sé. Para el de fueron sí, lo dudo. Aquí tenía una bodega, chaval. Y de hecho están, no, pero están vacías. A ver si me vais a caer encima. Niños, apagar la luz. Un poco de sidre, amarga. Fijaros estos escalones de piedra. Monolíticos, ¿eh? Son buenos. Y aquí... Madre mía. Vamos a subir arriba, a ver. ¿Qué? Algo interesante por ahí. Anda, pero mira esto. ¿Cómo? Que tenían aquí una barandilla. Y aquí podían abrir y cerrar. Anda, mira. Este radiador. Tiene pinta de tener tiempo, ¿eh? Nueva Niza. Estos son cartas privadas. Una nariz de orina. Oye, esto... Esto, oye, como de alguna iglesia, de algún retablo o algo. O de... De algún palio en los que se lleven los santos. Esto... Está algo relacionado con ello. Lo que tenemos aquí. Mira. Una carta de Navidad. Postal navideña. Una carta de Navidad. Joder. Y... Tenemos un paisaje. Y fijaros que paisaje. Que pasada. Que guapo. Forjado de hierro. Ahí con... Figuras. Tinta estilográfica pelican. Versos. Aquí Esquelas. Don Luis Fluiters. Blah, blah, blah. Maripalea. Rey. Pegamento. Agua oxigenada. Mira. Suelo hidráulico. Ajedrezado de esto. De xilito de tartan. Mira. Aquí, nuevamente, vuelve a faltar la cocina de carbón. Mira. Cuanta... Herrería. Anda. Mira esta botella de Coca-Cola. ¿Qué pasadote? Esto para guardar... Una naranja. Esto formaba parte del tiro de la chimenea. Ah, claro. Para calentar el bombo sería del... Bueno, no sé. Lo que está claro es que tenía una... Ah, sí. Debe ser lo que calentaba el agua. Porque mira, tiene aquí como... Un medidor. Claro. Esto debía calentar el agua. Esto estaba al lado de la cocina de carbón. Calentaba. No sé exactamente, pero yo creo que sí. Mira una panera. De estas antiguas. Para guardar el pan. Un espejo. Luego, ¿esto qué sería? ¿Una nevera? Sí. Una nevera. Ah, no. Debe ser lavadora, secadora o... O algo de eso. Mira, tenemos la... Una alacena. Ya un poco más moderna. No es de estas rústicas. Aquí, un juego de cartas. Ah, no. De palillos. Fábrica de Mondadientes La Polar. Maliaño, Santander. Joder. Pura historia, colega. ELECCIONES MUNICIPALES DEL 79 Buah, esto fue de cuando se presentó Adolfo Suárez, presidente del gobierno. Claro. ELECCIONES DEL 79 Bueno, una caja de cerillas. Bar Cornisa Cantábrica. Que me engancha en el móvil. Hostia, mítico tambor de detergente Colón, ¿eh? Yo cuando era pequeño guardaba todos los playmóvils aquí, metíalos todos ahí y cuando me ponía a jugar, tirábalo todo en el suelo y luego para recoger metíalo todo ahí. Detergente. Y mira, chaval. Que poco hay. Esa valía por otra vida, ¿eh? Pero tú mira cómo aprovecharon el hueco debajo de esas escaleras, ¿eh? Aquí para, para esta especie de despensilla. Mira, es un espalda. ¿Pero no para no llevarlo? Sí. Y esto tenía pinta de cajones de oficina para guardar documentación, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, ahora no... Esto puede ser que fuera una tienda. Porque tantas cartes de factures y documentos... Mira. Aquí hay una especie de botiquín. Factures. Un día una tienda. Habría una tienda o algo. Oye, estos escaleras de madera están relativamente mueves. Aquí salimos afuera. Aquí salimos directamente al bosque. Hay restos de un muro allá afuera. Pero no creo que... que fueran de nada... que formara parte de esta hacienda. Bueno. Qué guapo está. Está... Mira que son pastillas. Aquí el espejo. Aquí el espejo. Para acercarse y vestirse. Menuco. Mira, eso sería... Ahí estaría la panera. La cabeza se ve desde fuera. Mira, esta escalera... Yo creo que pueda ser... para subir a un desván. Igual tenemos alguna trampilla en algún sitio... para poder subir a un desván. Madre... Lo que está es... todo muy revuelto. De entrar seguramente a robar. Gente... Tenemos ahí una lámpara con una moldura de escayol ahí. Estuco. Muy chula. Ahí la... El interior de tablillas de madera. Ha caído toda la carga. Va. Aquí más de lo mismo. Más telarañas. Eh. Corredor... Ah, claro, no. Corredor no. Era el baño. Esto tenía que ser de una familia adinerada, eh. Porque... Va mejor. Esto para la época en que... funcionaría esta casa. Brumel, mira. Colonia de Brumel. Mítica. Ay, esto era... ¿Eh? Pues ni idea. Patio trasero, quizás. Claro. Madre. Yo creo que aquí pongo para escarilla. Mira. Que polvo en suspensión. mira. Cuidado, que se va a afundir todo. Hablar algo en este viejo monedero. Mira. Hablar algo en este viejo monedero. aquí lo que estará de ratones más medicina Listerine Primperang cartas Formitrol Si, tienen pinta de que las cales hay que echar un cable ah, pues si lo que pasa es que esto está polillado Ah, ya vamos al horrio por aquí Nota muy malo ¿Eh? Mira, ven aquí Hostia, sí Esto era un horno, sin duda Palpán Igual era palpán Laboratorio Ramón Una fragua Y madura, sí Ah, pues igual, sí Joder, esto sí Esta parte del caserío sí que tiene tiempo Esto sí que tiene pinta de tener tiempo Mira a ver que está, que hay uno que ya me ha echado a poner Me ha echado algo de valor, eso ya Esto está bastante deteriorado Mira, igual tenía un gallinero Ahí con ese alambre Ah, esto Igual era el remate Esto tiene pinta de ser el remate El remate del horrio Sí El moño Pináculo Como se quiera llamar Aquí el horrio Panera, bueno Panera porque tiene dos remates Uno ahí y otro ahí Si tuviera Si tuviera solo uno Sería un horrio Pero como tiene dos Pues hay una panera Me dijo mi médico Me dijo mi médico Que no recomiendo Ah, mira Joder, pero mira Tiene el La zona de la tenovia Alredor La galería La tiene completamente cerrada con madera Qué guapo, chaval Esta panera tuvo que ser una pasada A ver si Está cerrado, eh Está cerrado Ah, mira los escaleres De antes Tiene que tener todo esto Si también Esta casa Debió ser una pasada Joder Tiene que ser una hacienda Bastante completa Es guapa, eh Esta panera Una pasada Por lo pronto Una auténtica pena Que esté aquí Perdiéndose Así Mira la balaustrada de madera Grandilla Qué guapo Pero vamos Está ya Bastante perdible Que tiene el tejado Afectado Está lloviendo, eh Es que formaba todo un conjunto ¿No? Como muy conectado Uno con otro Sería en dos casas o una Sería en dos Sería una Esta Si esta Tendría una planta Más arriba Que no Llegamos a ver Yo creo, eh Por aquí se sube Pero No lo veo, eh ¿Vo? Esa no entra nadie Ya te lo digo yo Esa no entra nadie Ya se nota la puerta Estamos con unas Terratines Sí Bueno, pero es que Entra Esta escalera Esta bola Prácticamente Esta escalera Hay una locura Entrar aquí Y mira Aquí fundió todo Cayó el armario Este abajo Sí Otro compañero Asesinado A ver, pues Sí Y luego además Pues este refuerzo Exterior que tienen Cerrado No está La galería abierta Joder Está súper guay Esto Lleva unas peces Estas cosas Está guapo Chaval Aquí sí que Se te puede asomar La papa rosolla Monstruo de la panera Monstruo de los horrios Porque no está ¿No? Pasando a llover fuerte Y además Que se ve que Madera Que no está muy vieja Tampoco Sí Sí ¿El qué? Hola 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 ¿Quién es el dueño? Eh, no No, no Ah, pues ¿Quién es el dueño? No, no Estábamos sacando Foto Ven conmigo de aventura Venga, vamos ya A buscar conahín Con las casas Y las ruinas Sin duda será Convencido estoy Una aventura grande Llena de emoción Venga, guajes Vamos de comedia Curvex y vino Y romería Y sidri ¡Gracias!